porque tal chicos en este vídeo les voy a enseñar a cómo cambiar el tema de r estudio como pueden ver aquí tengo r lo primero que vamos a hacer vamos acá en view view luego nos sale bueno aquí hay un montón de opciones no pero pues tu dirás no 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 lo encuentro pero está aquí en panex en penx vas abajo donde dice paint layout que es como el panel de aquí vamos a apariencia dice apparent creo que es el cuarto appearance no sé cómo se pronunciará en inglés bueno acá dice aquí muestran los temas déjalo en moderno ahí pero los que son los temas son estos realmente vamos a probar con este xcode es bacano vamos a verlo ahí está no xcode no tiene nada pero el que es bacano es vibrant o el mono cai creo que es mono cai si este me gusta mono cai es súper bonito y bueno ahí sólo le hacen a play y ya gente o doble clic también puedes darle damos ok y ya y como pueden ver todo nuestro código está en en que con el tema de mono cai bueno gente eso es todo el vídeo de hoy espero te haya gustado chau chau